¿A dónde? ¡Tiramos! ¡Tiramos torre! ¡Tiramos torre! ¡No, no, no! ¡Te salvo, te salvo! Chaval, me salvo yo ¡Qué dañaco! ¡Qué dañaco! ¡No! ¡Yo! ¡Qué dañaco! A ver... ¡Mira, mira, eh! Chaval, el primer Wars Madre mía ¡Qué batalla más épica de Wars, tío! ¡Yo, yo! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces, loco? Madre mía ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¡Yo, yo, yo! ¡Me están dando! ¿Qué te están dando? ¡Qué poco radio! ¡Eh, mira, 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 chaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Alucina, vecina! No muere, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ay, chaval! ¡Alucina, vecina! ¡Madre mía! ¡Eh, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, no! ¡Oh! ¡Alucina, vecina! ¡Madre mía! ¡Qué, qué, qué! ¡Me está quedando loquísimo, eh! ¡Madre mía! ¡Es que estoy loco ya! Hay algo peor que decir alucina, vecina y... Una cosa, minuto doce, eh... Minuto cinco, ¿no? Cinco, 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 cinco. Esto... Esto está ya, eh. El legendario. Oigo el legendario ahí a lo lejos. Oigo a la tía, a la tía que hace las voces, aclararse ahí. ¡Luffy! Imagínate. Es que... Eso, eso... Mira. Venga. ¡Qué poquitos, tío! ¡Ay! ¡Mira, está bien! ¡Madre mía, mira! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No, que me está pegando, que me está pegando! ¡Corre, corre, corre, corre! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El grito ese de nena... No he sido yo. Ha sido mi hermana, que está aquí. Me voy a base. Venga, vámonos, vámonos. Vete, vete, vete. Casi sube demasiado. Me dará tiempo de irme, venga, va. Vamos a ver. Eh, pues, en realidad estamos jugando telísima, eh. Estamos jugando como siempre, eh. ¡Vámonos, vámonos! ¡Tu puta madre! No sé qué es subirme, en serio. ¡Dios mío! Mira, es que están bajo torreto acojonado. Obviamente. Están ante Luffy, el grande. Venga, agarra, agarra y yo agarro. Están ante... Venga, venga, venga. Hay quien te agarra. Hay muchos minions en medio. Vale, vale, vale. Vale, ven matando minions. Esperamos, esperamos, esperamos. Esperamos y no pasa nada. Ay, mía, Graon. Siempre feteando. Always feeding. Es que se pilla un troll. Mira, mira, es que lo voy a pillar así. Ay, mía. Pues otra. Vale. ¡Ha faltado el hit! ¡Ha faltado el hit! ¡Ha faltado el hit! Vaya tela, tío. Ay, mía, mía, mía. Sin mirar, está muerta. Uf. Casi, eh. Te ha faltado. ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado. Hola, loco. Que no toques a mi amigo. No, pero que está aquí. No, 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 no. ¿Sabes quién está aquí, tonto? Vete, 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 vete. Vámonos. No tengo ganas, no tengo ganas. Pero está, iba tan confiado. Pues baja sin... Bueno, ya está ahí. Ah, sí, gracias. Por avisar. No, lo digo porque vinieron tres al menos. Tú, tú, que miras los minions. Te vamos, vete de ahí. Anda, mira los minions. Pero mira cómo me voy, tío. Estoy... Pero tú, a ver. Que soy Lux AD. Que no necesito ayuda. A ver, perdóname, perdóname. Bueno, me voy, ¿vale? Sí. Tienen que venir tres contra dos, tío. Tienen así pierden. Madre mía. Si es que, si es que... Por lo que tú cuentas como tres ya. Nada, tú, tú lo ponés. Y otro lío, macho. Vamos a ver... Pero es que en Rayano todos jugamos mejor así. Porque así es como aprendimos a jugar. Hombre, hombre. Esto es... No, en Rayano si lo piensas, si lo piensas... Siempre que hemos jugado... Hombre, nunca hemos aprendido a jugar con una Lux AD. Digo, con una Lux AD. Con una Lux AD. Bueno, pero la opción está de... Sí, la opción. Sin carry. Sin carry, sin support. Ahí, ahí. Expertos. Mira, si hubiese una liga en la que estuviese prohibido el support, el carry, el top, el jungla y toda esa mierda, nosotros ganábamos. Mira, si no se podía palmear, ¿sabes? Sí, exacto, exacto. Si no hubiese minions... Ahí ganábamos. Hay minions, pero que son de mentira, que no dan oro ni nada. Claro, claro, claro. Ah, llévatelo tú, que le jodan a Ground. A ver... Voy a pillar ahora... Aquí voy yo, porque el gran este... Ah, no, si yo no hay. No, que se lo lleve y punto. Eh, soy nivel 6, eh. Que ahí... Mira, mira, mira. Lo tonto, lo tonto, hago 300 de daño con el ulti. Sin resistencia mágica. Qué buena vez. Mira, dándole el red y todo. Joder, Sip. A ver a mi, hombre, que no necesito. Uy. Tú pasa de Ground, tú has como que es un... Un mini en la partida. Ya, bueno, pero yo qué sé, lo ofrezco si puedo, ¿sabes? Ah... ¡Haya! Madre mía... Hit. ¡Dios, lo que quita el hit, eh! Fuera broma. Fuera broma, Tete. Hombre, pero quita el de... Después de la P, cabrón. Sí, sí, sí. Pero ya quita, eh. Ya quita. Se quita siempre. Venga, 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 venga. Agarramos, eh. ¡Esa! ¡Uf! Como ha esquivado, eh. ¡Esta! ¡Eh, no, no! ¡Vete, vete, vete! Vete, por aquí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Pero qué hago? ¿Dónde nos vamos? No sé, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Cuando tengas caja, coge, eh. Que hacemos un destrozo. ¡Hostias! Bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Le he pegado! ¡Lo tengo! ¡Cabrón! ¡Qué vendida! ¿Está alguien a nada de vida. ¿Está alguien a nada de vida? No, no. ¡Va! Te va el Yasuo y todo. ¡No, pero lo he visto también! ¡Pero esto qué es, tío! ¿Esto qué es? Han venido todos abajo. Madre mía. Madre mía, tío. Saben, saben que estamos destrozando y... Una cosa, iban los cinco abajo. Porque si Yasuo también empezaba a bajar... Sí, sí. Estaban aquí todos. Saben que... Saben que Lula B y Morgana P... Madre mía. Muy abajo, eh. Es el combo, es el combo. Hostia. Meter, meto, eh. Tú ríete. Pero no, no. Y además que no tengo vida, eh. No tengo vida, es decir. Pero bueno, venga. Mátalo tú, mátalo tú, mátalo tú, eh. Bueno, no tengo daño. Vale, 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 vale. Para atrás. Claro, no tiene daño, normal. No es Lula D. 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 Como Piggy nivel 6, la esta. Estás más muerto, Devon. ¿Quién? Si no me ve. Mira. Vamos a poner un poco de wall aquí. Pfff. Voy a ir a por Trinidad y todo, tío. Es que... Es que estoy a hogar, tío. Eh, ground. Más en la parra que en la parrini. Vamos a ver... ¿Qué te queda para subir al 6, Tantaco? No, no. Me llevo esos minions y subo ya. Madre mía. Joder. Qué over estás, tío. Qué over estás. Qué over estás. Eh, 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 eh. Ah, se ha ido. No, no. Mira, 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 mira. Uff. Madre mía, qué buenos son, eh. Joder, perra. Ahí. ¿Qué? Sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Qué quieres que haga? Bajo torre, nada. Bajo torre, bajo torre. No, no, no. Que nos quedamos moriendo. Estamos... Con la tontería. Mira, mira, mira esto. Mira esto, pero mira esto. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo te estás quedando? Madre mía. Poco a poco, eh. Poco a poco. Si saldrían de bajo torre... Madre mía. Eh, a esa... Esa está muerta ya, eh. A que sea, agarra, agarra. Madre mía. Madre mía. No, 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 no. Eh, baja, baja, ya su. Baja, ya su. Vale, 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 vale. No, no. Bueno, tú estás vivo, eh. ¡Ah! Chaval, normal, no. Le meto en low. Le meto en low. Toma hit, puta, que. ¿Quién está vivo? Eh, máquina. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y se lleva, y se lleva... Es que no lo merece, no lo merece. Nooo. Nooo. Lux AD. No tengo... No tengo daño, tío. Me cago en la puta. No, venga, 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 venga. Tiene daño 137 tiene, chaval. Madre mía. Esto llover, eh, en realidad. Y le tiro la torre. Nooo. Es ese la vaca. Cuidado abajo. ¿Y este qué hace? Aaaaah. Más muerto que... Vienes, 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 vienes... No, tío. La hice mal, la hice mal. No, tío. Vienes, 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 vienes... Ay, dios. A ver... Creo que voy a hacer una cosa. Me la voy a jugar. ¿Me la puedo jugar, Luffy? ¿Me la puedo jugar? Júgate, tío. Haz lo que quieras. Ya está. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Quiero que juegues, quiero que juegues. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar y me la voy a jugar. A ver lo que quita ahora... Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Hostia, hostia. Te están calentando los hicos, eh. ¿Qué te quedas para ulti? Estoy jugando con ellas para que se confíen. Ahí, mira, mira, mira. ¿Qué te quedas para ulti? Como lo sabes de torre. ¿Qué te quedas? A mí para ulti, 14 segundos. Hostia, medio. Vale. Vamos un poco a lo que viene siguiendo... Voy a guardar Río. Aviso de esto. Ah, mira, están ahí. ¿Vengo por Río y los cazos? Tira Q, tira Q, tira Q. Júgatela, júgatela, júgatela. Sí, entra ya, entra ya. Entra ya, entra ya. Entra ya, entra ya. No llego, eh, no llego. No llego. Pero yo sí. ¡Pam! 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 ¡Tire, técnica. ¡Pam! ¡pam! ¡PERA ADULT! PEDE de ahí. ¡PERA ADULT! ¡PALA ADULT! ¡PALA ADULT! ¡PALA ADULT! ¡p 진짜 2-3! estoy me voy a ganarse por culo. ¿Sabes por qué el Luz está tan mal visto desde la PNAD? ¿Por qué? Porque está muy OP, está muy OP. Si que es eso. Está tan OP que la gente no quiere que se juegue. Claro, claro. Como Swain, ¿no? ¿Como Swain? Voy a tener que empezar a jugar ese tipo de personajes. Swain AD, Anivia Tank, yo creo que sí. No, Anivia Tank no. Eso fue un fracaso total. ¿Qué va a ser un fracaso? Eso sí que fue un fracaso. Ahí la cagaste. ¿Anda que no tanquee? Sí. Lo que no está escrito. ¿El huevo duraba? Oye, vamos a guardar... ¿Tienes el pink ese? Bueno, el trinker. Tengo, claro que tengo igual, chavales. Por lo menos tengo uno. Ve viniéndote a Drake. ¿Pongo aquí uno? ¿Pongo aquí? No, no, ahí no. Espérate. Vente, vente, vente. Vamos a hacer la picha un lío. Vente, 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 vente. Quede muy rápido, eh. ¡Eh! ¡Que viene para acá! Quieto, 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 quieto. La del pasto, la del pasto. La del pasto, la del pasto, la del pasto. Sí, sí, la del pasto. ¿Vienen o no vienen? Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. La del pasto, la del pasto, la del pasto. ¿Dónde están, tío? ¡Aquí están! ¡Aquí están! Uy, te ha faltado ser bueno. Baja Yasuo, baja Yasuo. Hijo de perrilla, ¿cómo me ha faltado ser bueno? Vamos. ¿Por aquí? ¿Dónde está Yasuo? Vamos a... Vamos a... Es que ahora ya... Venga, vamos a hacer el tráqueo. Ah... A ver... Poner cual ahí. Eh, mira, mira. Ah, está guardeado, eh. Está guardeado. Ah, pero somos cuatro. Hazlo, hazlo, hazlo y le os biteas. Bueno, a ver, verdad. Vamos. No, uff. Oh! Está más pillado que pilla Dini. No, mierda. ¡Oh! ¡Buuu! ¡Madre mía! Lux ad, ¿eh? Chaval. ¡Vaya hit, vaya hitaco! ¡Vaya hitaco! Espérate, espérate. Ese es mió.. Ese es mió, ese es mío, el es mío. Ese es mió, ese es mío. Tiene mi nombre. Tiene mi nombre... ¡Evaristo! el rey de la baraja lo lleva a listo el rey de la baraja vivo entre rejas esta esta la lista no 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 lo que mete este pavo dios no lo tengo en ceder lo tengo en ceder a dos cosas que he podido hacer coño tira ya hijo de perra y nos vende el ground así mueras venga venga le pegamos hostias que es eso que viene que me ha dado que me ha dado que dices madre mía te has salvado en serio madre mía y ahora que me salvamos muertito loco a ver el rey de la baraja tío a ver alista ese lo hemos matado que coste el alista ese ha muerto entre terribles sufrimientos ha caído ha caído ante el poder te llevaste el rey tú pues donde se está se perdió pues no sé el ground es un novato tío mira que avisarle el rey de la bachata pues ha visto la bull de la lista el rey de la bachata no se espera esta no se la espera ha llegado el que atrapa madre mía el que te atrapa a quien quieres que atrapes al que sea si tienes a dos si tienes con miña ven aquí hostias espérate que varisto que varisto la lía el rey de la bachata no se han abierto casi pero sabías lo que venía y madre mía eso es así la de la diagonal vas en diagonal madre mía groundcito madre mía tío mi AD madre mía si venga está agarrada pégale casi me lo llevo tío le estáis robando al que tiene más daño de todo vuestro equipo se lo digo a eso soy varisto el rey de la baraja soy un varisto en serio que se llama así no es por reírme del nombre pero coño es que es que es que es varisto y tiene el nombre tiene la skin de una sirena tío es que no sé es que no sé imagínate llamarle una sirena a varisto es que no puede ser tío no puede ser voy a comprarme el ground está aquí el ground que va a estar el ground el ground que quiere el ground el blue el blue el blue pa mi hola que tú de esa vez tú no necesitas para nada pero eso yo me lo hago híbrido no 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 eres ok digo a d puto ground vienes al rey ruby hostia en verdad que soy a d ven a más voy para allá estas son las partidas buenas estas son las partidas que vencen la pena ¿sabes? vaya si boom boom que daño tío es que tengo tanto daño que el que el lagarto no va a volver a aparecer del daño que le he hecho va a decir no no más por favor vamos medio ground vamos a hacernos ahí atento boom este ground madre mía está muy loco ajit ajit mira que igual he puesto magistralmente increíble ¿qué dices? madre mía ground por aquí hay gente mira el baristo mira el baristo ah se ha ido se ha ido sabía lo que le venía vamos abajo ground 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 6 segundos 5 segundos 4 segundos ¿quién? ¿quién? mira 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 ese baristo el rey de la baraja madre mía luffy mata tranquilos me la lagarto a poco eh de hecho me voy más abajo ¿para lo que sueles? me la voy a partir a disfrutar que si uy casi casi la robo chaval me había dejado ¿tip aquí? ¿a dónde? tiramos torre tiramos torre no 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 te salvo te salvo chaval me salvo yo Dios que dañaco que dañaco no Dios que dañaco Dios que dañaco Dios luffy metetela eh madre mía madre mía madre mía mira la vista está sufriendo tío está sufriendo mucho además mucho además oye la monosca aquí nos tira la caída sí sí no sé ya vamos a ver mira es que la pillo por ahí huy ahí vale ay Evaristo Evaristo es un locuelo eh para ti para ti para ti madre mía madre mía ground iba con Evaristo madre mía madre mía y le roba de sitio si no se la robaba joder me puse delante para que no le pegara si se la ha cargado no te la has llevado tú claro pero digo que me flasé básicamente para que no lo mataran a él y no dice ni gracias es que este gran pero muy mal lo que tienes que hacer es dejar que muera para llevártelo tú es que no eres un buen jungla eh tengo que enseñarte míticos y pies asquerosos que no dicen nada pues igual exacto vamos a ver no no ground está reportado ya está ya no pasa nada hombre por supuesto déjame el far ah no quedas tú perdona que soy el carry perdona perdona pero esta sí no 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 vale vale tranquilo y se han atrevió a venir guardearme en Azor por favor si por favor igual es mejor lo sé nos ponemos aquí en la del pasto y la liamos venga 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 aquí hay algo pero tienen miedo a venir eh contra nosotros si tienen miedo tienen miedo yo también lo tendría eh vamos a ver eh evaristo eh lo han visto no eh vamos abajo que nos quieren en nuestra torre madre mía como se atreve por aquí por aquí por aquí si 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 da igual que hayamos visto al pavo este y nos vaya a hacer el combo a ver si puedo uy casi robo chaval por aquí por aquí por aquí yo sigo volvemos a poner yo subo venga 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 ¿bajo torres? eh ya está ya lo he pillado vale 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 nos ha esquivado todo y más pero tu golpe dale no puede esquivarlo hombre eso no eso no puede a no ser que este es que encima sabían que me pillaba Lux que uff uff casi eh yo lo he visto cerca pero el tío está jugando sufriendo te das cuenta de eso evaristo evaristo lo está jivando así dios como saben a quien hacerle el focus eh hostia pues si eh que cojones que está pasando tío por qué por qué ir a por mi mira mira atento 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 lo que le hago a evaristo nooo evaristo que dices que dices yo te protejo de si ya está mira 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 que hitaco chaval que hitaco no es que está tanqueando ya por vosotros que hitaco eeeh ahora uuuuuh jajaja venga de aquí aquí otra lo vistas lo mato pues lo mato ya está toma mátalo 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 ya eh está abajo está abajo vente 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 corre no puedo si te está viendo no puedo que me va a ver hostia madre mía tío lux a ver solo digo eso lux a ver